Hoy enfugemos literalmente a una embarcación en busca de trabajo. Buen día, Álvaro. ¿Qué te buscan? Personal de sala y de cocina para reforzar nuestra temporada de verano. Yo había trabajado ya 10 años en cruceros por el Mediterráneo, entonces ahora en crucero pero en tierra, firme, para poder ir a casa también. ¿De qué te encarregues tú en la empresa? Yo me encargo de responsable de paz. No es un trabajo como cualquiera, es muchas horas de dedicación, muchísimas, casi que pasa más que un poco en la familia, con los compañeros. Tienes dos familias. Es un sitio bastante exclusivo, somos el único barco flotante, que somos restaurante como tal.